hola hola chicas bueno por fin tenemos la resolución del sorteo como lo prometido es deuda hoy es 8 de mayo martes y bueno allá vamos empezaré yendo a mi vídeo del sorteo que es este y copiaré la url del arriba del vídeo a continuación voy a una página que se llama youtube random comment picker vale y como podemos ver aquí abajo tenemos para meter la url del vídeo antes de elegir la ganadora y deseador suerte a todas deciros que mis requisitos eran ya lo sabéis es un sorteo nacional con lo cual sólo es para gente de la península así que bueno os pedí también que compartieras el vídeo dándole me gusta y tuvierais canal visible así que nada después de eso chicas la que chica que me parezca que no cumpla las normas volveré a elegir a otra persona vale nada desearos muchísima suerte allá vamos pego la url aquí y le damos a los comments vemos aquí que tenía 70 comentarios en dos páginas del vídeo aquí tenemos mi vídeo y aquí abajo tenemos el randomly pick winner que es lo que va a elegir la ganadora tirín 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 suerte chicas bueno pues aquí tenemos a marga que tiene 16 añitos y tiene permiso paterno como yo pedí y nada que me da las felicidades por los 100 suscriptores y yo te las doy a ti guapa muchísimas felicidades por haber ganado el sorteo y lo dicho ponte en contacto conmigo en de aquí a cuatro días si no te has puesto en contacto conmigo volveré a elegir a una personilla vale así que nada chicas es deciros que esto es todo que muchísimas gracias a todas por haber participado al sorteo espero que hayan muchísimos más y ya por fin que sea internacional nos vemos en el próximo vídeo que será muy prontito y creo que haré un vídeo de piercings y tatus así que nada os mando un beso grandísimo un besito en el próximo vídeo 1950 20 20 20 20